Los que se ponen precisamente en este... En el boulevard. En el boulevard. Vamos a colocar tambos de basura, te repito, para puedan colocar ellos sus botes, sus botellas, todo lo que les sobra para dar una mejor imagen. ¿Cuál es el desecho que más recogen durante el petro? El petro.